Cambiamos de tema y estamos en comunicación con Raúl Escudero. Hola Raúl, Cecilia desde aquí, Multimedios El Eco, ¿cómo estás? Buen día Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te molestamos Raúl porque hay una gran preocupación en Azucena por la falta de calefacción en la escuela. Contanos un poquito más. Sí, mirá, yo anoche fui a visitar a mi familia y justo había chicos, había personas vecinas de Azucena, de la comunidad escolar, que estaban levantando firma. Bueno, y digo, ¿qué pasaba? El problema que tenemos es de la calefacción, que hace varios días, ya que estamos sin calefacción, te imaginas lo que implica con estos niveles de temperatura que tenemos. No, tremendo. ¿Puntualmente cuál es el problema, Raúl? ¿Tenés idea? ¿Puntualmente? Puntualmente, sé que había una problemática con el funcionamiento, creo, de la instalación eléctrica, de la chanchita que hay ahí, y que lo que me pudieron informar con una certeza aproximada es que YPF no les iba a restituir la carga hasta que esos problemas aparentes no se solucionaran. Estaban cocinando con una garrafa de 10 kilos, pero salvada esa situación, el problema grave es el tema de la calefacción, y lo que me decía esta persona que me informaba anoche es que la directora no quería suspender las clases y que realmente no están en condiciones de soportar esta temperatura. Imagino que habrán elevado la queja al Consejo Escolar. ¿Qué fue lo que les dijeron desde allí? Sí, al Consejo Escolar seguro, pero yo a mí lo que me llama la atención es que, primero, como ocurre siempre, esperamos a que sucedan los hechos y después actuamos en consecuencia. Y segundo, que el Consejo Escolar no ha actuado con la seriedad que el caso requiere, claro. Sí, esto es una situación de urgencia, es imposible dar clases con esta temperatura. También resulta imposible calefaccionar las escuelas, no sé cuántas estufas tendrían que llevar, o con garrafa, o eléctrica, o alquilar caloventores y demás, no es una situación fácil. Y como pasa en Azucena, donde se está lejos de los medios de información y demás, bueno, yo les agradezco la oportunidad que me permiten de transmitir esta preocupación de la comunidad de Azucena. Obviamente, el frío es muchísimo, estar dando clases en estas condiciones es inhumano. ¿No hay otro lugar en Azucena que se puedan trasladar provisoriamente que tenga calefacción para que, bueno, los chicos, los docentes y todo el personal no tenga que vivir esta situación? No, no, no. Porque hoy por hoy, un espacio físico podría ser las nuevas instalaciones del club, pero tenés que trasladar el mobiliario y tampoco el club cuenta con la infraestructura de calefacción necesaria como para poder solucionar el problema, ¿no? ¿Cuántos días hace que están con esta situación? Desde el lunes, por lo menos, seguro. Hoy es viernes, los días más fríos. Sí, sí. Y además también me comentaron que independientemente de eso, hay recorridos que los han sacado, por lo tanto los chicos se han quedado sin ese medio de transporte para concurrir a la escuela. Así que, bueno, esas situaciones yo no las hemos visto reflejadas como información o como preocupación y gestión del consejo escolar, ¿no? Es que nos enteramos de esto gracias a vos, Raúl, porque la verdad sí sabíamos de acá en nuestra ciudad que hay una escuela con la misma situación, pero no de la escuela de Azucena. Como vos decías, ya tendrían que estar trabajando y en el mientras tanto hay muchas opciones que se pueden realizar, como digo, hay equipos que dan calor para que los chicos puedan estar en las mejores condiciones, ver la posibilidad a lo mejor de reducir horarios, para que se pasen estos días de frío de la mejor manera y como corresponde, ¿verdad? Sí, esa es una opción, reducir horarios y demás. Pero bueno, esto queda en manos de la eficiencia y la responsabilidad de la dirección de la escuela y del consejo escolar, incluyo en esto también al municipio de que participe en buscar alguna solución. Así que, bueno, esperemos que en estos días y este lapso del fin de semana, el domingo yo por una situación personal tuve que ir a Azucena al mediodía y vi una camioneta blanca que estaba trabajando cerca de la chancita, ahí que está instalada en la escuela. O sea que el problema ya viene de varios días. Así que, Cecilia, muchísimas gracias por permitirme transmitir esta problemática con la comunidad de Azucena. Te agradecemos a vos, Raúl, y bueno, visibilizamos esta problemática que no estábamos enterados y a veces cuando se hace visible las cosas se solucionan más rápido. Ojalá sea este el caso. Los chicos no pueden estar en la escuela con estos fríos, los docentes tampoco, así que esperemos que se tomen medidas rápidamente, por lo menos en el mientras tanto, mientras se va arreglando esta situación. Raúl, no cortes que la producción quiere conversar con vos. Bueno, gracias. Te mandamos un beso grande. Raúl Escudero, bueno, contándonos un poco como interlocutor de esta situación que se está viviendo en Azucena. Desde el lunes, por lo menos, están dictando clases sin calefacción y al parecer no hay solución a la vista. Nos vamos a...